Por fin en casa. Este es el primer grupo de turistas británicos que han sido repatriados tras quedar varados en Egipto por la decisión de varias compañías aéreas de no volar a Charmaine Sheik tras el siniestro sufrido por el vuelo 9.628 de la compañía rusa Metrojet. Algunos volvían satisfechos. Lo más difícil de soportar era que nadie sabía realmente lo que estaba pasando, pero nos metieron en unos hoteles estupendos, todo pagado. Estuvo genial. El gobierno británico ha organizado la repatriación en medio de fuertes medidas de seguridad. Desde el principio, explica el embajador del Reino Unido en Egipto, nuestro objetivo ha sido conseguir que vuelvan con total seguridad lo más rápido posible y hoy ocho vuelos han dejado Charmaine Sheik con unas 1.500 personas a bordo. Lo estamos gestionando a gran escala y es muy exigente logísticamente. Hemos tenido que trabajar sin descanso con los egipcios y con las compañías aéreas. Casi 20.000 ciudadanos británicos esperan ser repatriados en los próximos días. También se prevé una larga espera para los casi 50.000 rusos afectados por la decisión de Moscú de suspender los vuelos con la turística localidad egipcia de Charmaine Sheik.